Ah, perdón, perdón, perdón. Se quedó con el... Perdón, me quedé con hoy que pensé que la teníamos sacada. Qué honor, Montes. Es Orpi diciendo que se muere contigo, que le encanta lo que haces. Buongiorno. No, no escuchas. Buongiorno, principesa, no era... El beso. Ahí está, voy con ustedes, ya los tengo ahí. Escuchaste. Qué grande. Orpi es un fenómeno, pero... Es un fenómeno mundial. Es de los tipos que más me hace reír. Sí, sin duda. Es el de los tipos que mejor se va a hacer un buen interés. Ah, pero es un alcahueterismo de un lado y del otro que no para más. No, 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 no es así. No es así, digo la verdad. Me encanta que se digan... Muchas gracias, hijo de Sorpi. Y Feni, Feni. Vamos a cantar algo, Martín, y ahora qué encontramos. Ahí viene la llamada, marcando el compás. El barrio Cerbolota, al oír su sonar. La gente deja mi cuerpo a su ritmo... Mirá quién tengo acá, mirá quién tengo acá. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Estás bien? ¿Viniste a vernos a la feria? Sí, claro, a vernos a ustedes. No viniste a comprar, ¿viniste a vernos a nosotros? No, 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 a pasear y a vernos a ustedes. ¿Y cómo somos? ¿Lindos como en la tele? Muy bien, claro, mejor que en la tele. ¿Mejor que en la tele? Claro, mejor. Muchas gracias. Bien, chau. Negra, dame la moneta. Mirá que... ¡No! ¿Quién es este? ¿Sos vos? La Junta Brava del Arte. ¿Vos? No, el otro vecino de frente. Pedro Díaz, ¿cómo puedo creer? Pedro Díaz. ¿Has mandado también Pedro Díaz, el maestro? El maestro del candombe. De escuela, de escuela. ¿De escuela, no? De escuela, claro. De candombe, hermano, de candombe. Soy afroguasir y rachán. Estoy aprendiendo candombe. ¿Estás aprendiendo candombe? Sí, señor. Desde 2000 para acá, sí, seguro estoy aprendiendo. ¿Siempre con la yambo? No, 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 este año estoy con Sarabanda, hace tres años ya. Sarabanda, la yambo, fue... Ah, recién reclaro. ¿Y por qué tan tarde el candombe? Y bueno, circunstancias de la vida, porque estaba fuera del país, un poco de tiempo he hecho a mi pueblo, todas esas cosas. ¿Viste esas circunstancias que se dan? Sí, sí, sí. Y después cuando me vine a montar video, haciendo otra cosa. Y ahora estás haciendo los mandados, ¿sentís la inflación en los precios en el bolsillo o no sentís nada? Estás con guita. Escuchamos una cosa. Yo le preguntaría a ustedes los dos, ¿están con guita, chiquilines? Yo sí. Bueno, vos siempre estás con guita. Sí, yo sí. Montelongo es pudiente. Montelongo es pudiente. Escuchamos una cosa, el caudal que tiene en el banco con Montelongo, escuchamos. Yo me muero, yo me muero si te cantás una hoy. Acá sigue en la feria, así te encontramos. La otra vez encontramos, ¿sabés qué encontramos? Íbamos caminando, haciendo un móvil, encontramos a la Brojo Cadena. Nos hizo un cuplé, loco. ¿Vos sabés qué maravilla eso? Y ahora tenerte a vos acá, si te cantás una, te juro que va a ser recompensado. Escuchame una cosa, pero me voy a mis ancestros reales. A ver. ¿Me entendés? Sí. Aquellos plantadores de algodón en los campos de Estados Unidos, y aquellos que sufrieron mucho acá en la época artiguista, en los fogones, todas esas cosas. Aquellos negros de antes, como dicen la gente de mi morena. Negros de antes, ¿viste? Negros de antes. Negros de antes. Maestro, ¿qué quieres? Ahí va. No, 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 no. The bright, pleasant day, the dark, sacred night. And I think to myself, what I wonderful to all. ¡Qué maestro! Espectacular. Muchas gracias. ¡Aplausos, por favor, aplausos! Muy bien. Mirá, la gente te aplaude. Un honor para nosotros. Es un honor para mí encontrarme con ustedes. La Junta Brava del Arte. La Junta Brava del Arte me gustó. ¡Claro, loco! Los veo todas las mañanas y, bueno, me guardan las opiniones, pero la verdadera. Fuera de cámara después la decís. No, 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 se la digo fuera de cámara. Que te vaya muy bien y que cocines rico. Voy a tratar. ¿Qué día es que estás en el Teatro Verano, en la segunda rueda? El domingo 23. Domingo 23 con Sarabanda. Con Sarabanda. Con Sarabanda. Sarabanda. ¡Epectacular! Sarabanda. En las con Sarabanda. Estoy de ir a la Estoy de ir a la No no. Antes de ir a la No no. No No, no. Canta el samba de goda, el samba cansan, el samba cascado. Canta el samba de break, el samba moderno, el samba cuadrado. Canta la ciranda, la frebo, la cocuma, la chiche y el baño, el chachado. Pero no canta esa moza bonita, porque ella está con el marido al lado. Canta, canta, mi gente. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Messina? Bien, bien, bien. ¿Tú te ves? ¿Habla portugués? Bien, también, también. ¿Habla cualquier idioma, José? Sí, sí, sí. ¿Cómo te llamás? Ana María. Ana María, mucho gusto. Encantada. ¿Cómo está la feria? Fantástica. ¿Bien? ¿Cara o barata la inflación? Bueno, ahí hay que buscar los precios. Ahí, hay que buscar un poquito. ¿Y vos cómo te llamás? Magali. Venezuela, bienvenida. Bueno, aquí están caritas las cosas, pero estoy encantada de la variedad y la cantidad de cosas que he visto. Es una maravilla. Mira, ojalá que cultiven bien esto, que siga produciendo el país tantas cosas buenas y que la inflación no lo siga comiendo como nos pasa a nosotros en Venezuela. Vamos a tratar de que no. Vamos a tratar de que no. Vamos a tratar de que no. Bueno, mucha suerte, vecina. Muchas gracias. Está linda la feria, Montevideo. Está linda, está linda la feria. Ya encontramos con Martín qué comprar por 20 pesos, que hoy no encontrábamos. A ver. Un morrón rojo. 20 pesos. ¿Y eso qué hace? Antes un morrón era complicado. Era carísimo. Ahora está 20 pesos el morrón. No, antes no. ¿Sabes quién me acaba de escribir? Cristian Calache. ¿Lo tiene la Cristian Calache? Por supuesto, el tibu. Claro, bueno. ¿Sabe qué me dice? Por supuesto, fue director de... Claro, en Carrasco, un morrón 50 mangos. 50 mangos un morrón. Bueno, acá es la feria de... Por menos de 20 pesos encontramos también medio kilo de zapallitos. Un kilo de zapallitos, 29,90. Mirá, hace tiempo que no veo el 29,90. Sí. Y devuelven los 10 centavos. No, no tengo justo cambios. Es una buena estrategia esa de poner 29,90. Porque la gente lee 20. Una cosa es 29,90, otra cosa es 30. Y devuelven... Este es del otro puesto. Pero a ver si devuelven los 10 centavos. ¿Tiene 10 centavos para devolver la señora? Centésimos. ¿Dónde vivís? Y si yo te pago 30 pesos, ¿vos me devolvés 10 centésimos? So bandida. Pero es verdad, es una cuestión psicológica. Yo voy con la policía. Claro, es una cuestión psicológica. Ahora, igual lo del morrón a 20 pesos es porque estamos en época de morrón. Si vas en julio, te sale un morrón 250 pesos. Por eso es lo que decía Cata hoy de comprar la fruta y verdura de estación. Claro. Y ahí ya está pagado, es un precio justo. Esto lo confirma lo que dice la señora Cata de Palleja. Señora. Señora, señora, sí, está muy bien. De las cuatro décadas. ¿Cómo va, amigo, todo bien? ¿Cómo va ese ordenamiento de huevos? Ahí vamos. Sacando los rotos para que lleven buena calidad. Sacá los rotos. Claro, para que lleven buena calidad o en precio. Ahí viene la pregunta. ¿A qué tiene los mejores precios de huevos? ¿A cuánto? Esperemos. A ver, dígame, Coco. Claro, la pregunta. Ahí viene la pregunta. ¿A cuánto están los huevos? ¿A cuánto están los huevos? Y depende del tamaño. Tenemos para 190, 149 y 169. ¿Cuánto? Tienen para elegir. Son huevos duros, ¿no? Puedo hacer un chiste así y romperlo. Bueno. Perfecto. Monte Angiolini. Gracias. Tenemos que... Salió uno azul. Salió uno azul. Ahí está. Ese es el de la familia real. Es una gallina. Es una gallina que se trae una lapicera. No, de los pitufos. De los pitufos. Pues por cañón que encontré. Qué guará. Dejamos. Con esta canción dejamos a vos, Telongo y Angiolini haciendo de las suyas, ¿eh? Por allí, por la feria de viejo padre.